Un error muy común en la actualidad, que si vas a tu revisión anual con tu doctor y en tus analíticas de sangre te sale elevado el colesterol LDL, inmediatamente te quieren poner en estatinas. Pero lo más increíble es que ellos solamente van a ver ese marcador en las analíticas y no van a mandar a hacer un examen más especializado, en el que les indique cuál es el tipo de LDL que está predominando. Porque solamente hay uno que es el que te va a subir el riesgo a padecer enfermedades del corazón, que es el VLDL, que es un tipo de colesterol que es pequeño y está oxidado. Pero primero veamos qué es el LDL. Y esta es una lipoproteína de baja densidad. Es como un globo, una molécula esférica en tu cuerpo y transporta colesterol y triglicéridos. Es como un camión que se mueve del hígado, que es como la estación de autobuses, que va llevando el colesterol a otros tejidos del cuerpo. Y el colesterol es un nutriente muy valioso para tu cuerpo. Es la columna vertebral de tus hormonas esteroides. Entonces toda la progesterona, el estrógeno, la testosterona, la pregnonelona, se construyen a partir de una columna vertebral de colesterol. Ahora hay otro tipo de lipoproteína que se llama HDL, que es la que lleva de regreso el colesterol hacia el hígado. Entonces si entendemos esto podremos darnos cuenta que no existe un colesterol bueno o un colesterol malo. El LDL y el HDL simplemente son autobuses que van a cargar el colesterol, que lo van a transportar por todo nuestro cuerpo. Uno de ida y otro de regreso. Pero no podemos pensar que una molécula que es vital para nuestro cuerpo sea mala. Y hay dos maneras de obtener el colesterol. Una es por medio del colesterol que comemos en nuestra dieta y otra es por medio del colesterol que fabrica nuestro hígado, que es el que lo pone en la lipoproteína LDL y la manda al resto del cuerpo. Y lo que han observado en estudios es que las personas que tienen el colesterol LDL más alto son las que tienen mucho más resistencia a contraer infecciones y a ingresar a los hospitales. Y también en personas mayores de 75 años lo que se ha visto es que las que tienen colesterol LDL más elevado son las que viven más y son las que viven más saludables. Pero existe demasiada controversia en la cuestión de que tener alto el LDL es un predictor de enfermedad cardiovascular o de formación de aterosclerosis, que es la placa que se forma dentro de las arterias y que puede subir el riesgo a un ataque al corazón. Pero hay otra variante que es mucho más determinante para subir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que es tener bajo el HDL. Y a este casi nadie lo toma en cuenta porque es conocido como el colesterol bueno. Pero este es el que nos va a dar una mejor perspectiva de que la persona tenga o no tenga sensibilidad a la insulina. Pues tener bajo el colesterol HDL y tener altos los triglicéridos nos está indicando un verdadero riesgo a padecer enfermedades del corazón. Es un sinónimo de tener resistencia a la insulina. Entonces no nos enfoquemos tanto en el colesterol LDL. Más bien observemos que nuestro colesterol HDL esté alto y nuestros triglicéridos estén bajos. Esto va a querer decir que tenemos sensibilidad a la insulina y que estamos saludables metabólicamente. De otra manera, si tenemos el colesterol HDL bajo y los triglicéridos altos, eso va a querer decir que somos resistentes a la insulina y tenemos mucho más riesgo a padecer una enfermedad del corazón. Como podemos ver, no es tan sencillo juzgar por los parámetros preestablecidos. Es muy importante individualizar la medicina y observar todos los marcadores para poder identificar un verdadero riesgo a enfermedad cardiovascular. Y no solo soltarse recetando estatinas basadas en un solo número. Pues si tú estás metabólicamente sano, tu nivel de LDL en realidad no tiene un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Entonces, ¿por qué te darían estatinas? Que ahora sabemos que interrumpe la síntesis de colesterol en el cuerpo y tiene muchos efectos secundarios. Porque cuando interrumpimos la síntesis de colesterol, también interrumpimos la síntesis de la coenzima Q10, que es clave para la generación de energía en el cuerpo. Es por esto que muchas personas que toman estatinas tienen dolores musculares, porque con estos medicamentos se detiene la producción de nutrientes críticos. Y muchos doctores a este argumento solo dicen, ok, suplementate con coenzima Q10, pero ¿qué pasa con todos los otros nutrientes que el cuerpo humano produce junto con el colesterol? No los estamos suplementando. ¿Pero por qué hacen esto los doctores? ¿Por qué inmediatamente quieren recetar estatinas? Pues una de las razones por las que hacen esto es porque quieren evitarse una demanda. Pues si una persona que ellos revisaron que es su paciente y le observaron que tenía el colesterol alto y no le recetaron estatinas y después sufre un ataque al corazón, pueden recibir una demanda. Existe otra lipoproteína importante llamada EPO-B y muchos doctores dicen que EPO-B contiene partículas aeterogénicas que crean aterosclerosis. El doctor Paul Saladino siempre pregunta que si las partículas EPO-B que contienen las proteínas como las del LDL son ateroscleróticas, lo que significa que tienen la capacidad de generar aterosclerosis por sí mismas al dañar el interior de los vasos sanguíneos, ¿Por qué no también generan aterosclerosis en las venas? ¿Por qué solo en las arterias? Pues cuando tu sangre sale del corazón hacia los tejidos, está en las arterias. Pero cuando regresa hacia los tejidos, está en las venas y circula la misma cantidad de colesterol LDL tanto en las venas como en las arterias. Pero ¿Por qué el EPO-B solo es capaz de iniciar la aterosclerosis solo en las arterias? Y la explicación que él da es que las arterias tienen una presión más alta. El promedio es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Porque las arterias son más musculares, tienen una capa externa, una capa muscular que es mucho más grande que una vena. Pero la parte interna es exactamente la misma. Y las arterias por otra parte son más musculares porque deben soportar más presión para impulsar la sangre. Lo que significa que hay más daño simplemente por ser una arteria, porque la presión ahí es mayor. Entonces su argumento es, si EPO-B contiene partículas como el LDL, necesita haber un daño endotelial para iniciar la aterosclerosis. Y luego las partículas EPO-B se quedan atrapadas ahí, tal vez como parte de un proceso de reparación. Y eso podría hacer que parezca que son culpables. Y tal vez están llegando al lugar del daño en la arteria debido a la alta presión, como parte de un proceso de curación. Y esto sucede más en personas diabéticas o con resistencia a la insulina, porque tienen problemas de cicatrización de heridas. Pues escuchamos en diabéticos que les amputan un dedo del pie o una pierna o un pie, porque tienen muy deteriorada la cicatrización de las heridas. Y sabemos que en la arteria, a nivel del endotelio, solo por vivir un diabético está dañando su endotelio. Al igual que tú y yo estamos dañando el endotelio de nuestras arterias al tener presión, pero no somos diabéticos ni resistentes a la insulina, por lo que nuestro cuerpo tiene la capacidad de reparar esas cosas para entrar con células y reparar el endotelio. Pero un diabético tendrá problemas de cicatrización y eso dejará más agujeros en el proceso y causará la aterosclerosis. Lo bueno es que este padecimiento es completamente reversible si haces cambios en tu dieta y en tu alimentación. Pero una cosa muy importante que hay que recalcar es que una persona que tenga el colesterol LDL alto, si es sensible a la insulina y si es completamente sano, no predispone un riesgo cardiovascular. Contrario a una persona que tiene resistencia a la insulina o que es diabético o prediabético, ese tipo de pacientes sí tienen que preocuparse por tener alto el colesterol LDL. Entonces, querer recetar estatinas como primera opción sin observar todas las otras mediciones tal vez sea un error, por todos los efectos secundarios que contrae tomar este medicamento. Lo mejor sería que tu doctor te ayudara a revertir la resistencia a la insulina. Y la mejor manera de hacer esto sería que te midiera la insulina en ayunas. Pues este es el marcador que mejor te puede indicar si estás empezando con una prediabetes, que estás empezando con una diabetes antes de que esto suceda. Entonces, esto sería una medicina preventiva antes de llegar a las estatinas. ¡Gracias!